Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, subir y dejarse caer en los brazos de una dama. En los brazos de una dama y hasta quisiera llorar, ay, mamá. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Ay, qué bonito es volar. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Gracias por ver el video 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 Sometimes she prowls the deserts and the roadways to find souls like us And I pray to her I pray to her I pray to her Because she is the strongest woman I know And I pray to her 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 And I pray to her